A los pocos minutos, mientras estaban haciendo una escena de parkour, notaron que lo que habían visto entre los árboles se había acercado y los estaba siguiendo. Al tratar de hablar con él, este no respondía a nada y solo se acercaba más y más. No tengo idea, dej de escuchar. ¿Por qué escuchar? No, no puedo, no puedo más o menos. No me parece que salga. Dónde me va. Dios mío, Dios mío, no puedo ver nada. De verdad, no puedo verlo. No, no soy ahora. ¿Cuándo me dijo que era? Otra vez, no hay chance de ir grabar el look. ¿Dónde de me estuvo? ¿Cómo te veo? No, déj, mejor, podemos meter en YouTube. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué...? No, no. ¿Qué pasa con ti? ¿Puede que te mando? ¿Puede que te ayuda? ¡Fuq! ¿Qué... ¿Qué braga? ¿Todo Matija? No, no, no... ¿Qué pasa conmigo? Ok, entonces... Matija, estudiantes... Estudan y... Estudan. Ahá, guardan. Los vecinos encontraron la cámara sin batería en frente del ascensor y la llevaron a la policía croata.